A ver si se puede... Ah, no le vayas a... No le vayas, Leonardo La plaza, pero... A ver, para qué hasta allá A ver, supo de... ¿Tú? ¿Qué? ¿A ver? ¿Y si tú no? ¡Pri! 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 ¡Joder! 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 Seguimos. Sonidos. Sonidos. Aguantan. Y eso que no tengo control. Por dónde están tan chidos? Aguantan. No. La que les guste, chingada madre. ¿Qué contra quién es esta? Power Hodge contra el Décard. Power Hodge contra el Décard. Power Hodge es un hombre. Es que la debate a mí no me la hace para nada. Es la costumbre, güey. O si has jugado. Pero si has jugado con tu cara de las japonesas, ¿no, güey? Con el hombre, ¿no? Ah, eso es. Eso es el dedo, güey. Tienes que practicar un rato, güey. No usas la de... Ahí en el salto, güey. No usas la de... No te prestan la de... Polo, la de Mariano. Son esas, ¿no? No sale nada, güey. Quítame mucho mano, cabrón. No sale nada, güey. No meta la mano, por favor. No sale, pa. No sale nada, güey. ¡Bájate! Acá. No sale nada. Y vuelve esa chance. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá, cuajúa? ¿Estás segura? Sí. El que gane se queda con el ojo. Bueno, velo. ¡Jajajaja! 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 ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!